Hace ya algún par de años la gente de Acústica Audio presentó el plugin SAILS, que es básicamente un chaland street modelado a partir de un hardware británico que ellos ampliaron a finales del año 2017 y pues decidieron condensarlo en un todo en uno para mezcla, para mastering como tú necesites o desees usarlo básicamente. Este SAIL como se le llama contiene todo lo que se puede esperar entonces de un procesador de este tipo, incluye y vamos a mirar entonces la interfaz de usuario del mismo, tenemos los controles de entrada aquí para ganancia de entrada, el trim, tenemos aquí un vúmetro para mirar entonces los niveles de entrada y tenemos un reductor de ganancia, este reductor de ganancia está asociado obviamente a este compresor que encontramos aquí inmediatamente al lado del mismo, donde tenemos los típicos controles, el umbral, tenemos el ataque, tenemos aquí la liberación, la relación ratio, tenemos también algo interesante es que este incluye un filtro y un control de transitorios, estos dos podemos entonces filtrar a partir de qué momento empezará a actuar nuestro compresor y podemos jugar con los trascientes para que no los comprime mucho sino que a partir de un valor determinado vamos escuchando y vamos dejando que pasen algunos picos iniciales para que no se pierda como la dinámica de la mezcla, si lo estás usando una mezcla o si lo estás usando una batería, cuando el ataque es muy rápido entonces se pierde a veces la dinámica del sonido, con este control de trascientes podemos entonces manejar esa parte para que haya un paso de los mismos y suene mucho más dinámico entonces la mezcla o el sonido que estemos procesando, también tenemos aquí un control de previo donde podemos ajustar la cantidad de compresión y de mezcla que queremos hacer sobre el audio que estamos procesando con este control de dry-wet, ajustamos la cantidad, compresión paralela básicamente, tenemos un control para hacer make-up ganancia y compensación, luego nos encontramos acá con la parte de la panorámica, la dispersión de estéreo, tenemos para trajar aquí los sides y los mid, ok? luego tenemos aquí para jugar con el panorama, canal izquierdo, canal derecho, luego tenemos la sección de filtrado donde tenemos un high pass, a partir de la frecuencia que seleccionemos entonces empezar a actuar el mismo igual con el low pass, para entonces dejar solamente pasar algún rango específico de frecuencias que seleccionamos con este día, luego nos encontramos con la sección de ecualización en donde tenemos un control para elegir la banda o la frecuencia mejor sobre la cual queremos actuar y tenemos controles independientes de ganancia sobre cada frecuencia, entonces seleccionas por ejemplo 160 Hz y a partir de allí podrías potenciar esa frecuencia o puedes atenuarla, igual acá 4700 Hz puedes potenciarlo o atenuarlo y por último tenemos el control de ganancia de salida, eso es básicamente, para activar cada una de esas secciones simplemente activas esos pequeños botoncitos de colores que ves aquí en la parte inferior de cada uno de los bloques de efectos y para reiniciar o resetear los valores iniciales del plugin simplemente presionas en tu teclado computadora si estás en Mac sería la tecla Command, si estás en Mac sería Control y haces clic sobre el control y él va a irse al valor inicial cada uno de esos controles, pues si los hemos manipulado claro está vamos entonces a jugar con esto un poco sobre una pequeña mezcla que tengo aquí vamos a escucharla sin el efecto, allí ven que está apagado voy a encenderlo pero voy a dejarlo bypaseado vamos entonces a activarlo y voy a empezar a jugar con los controles de manera aleatoria no hay nada aquí preparado para que ustedes escuchen entonces el efecto sobre la mezcla qué tal se comporta, voy a hacer valores exagerados obviamente de cada uno de los controles para que se sienta realmente el efecto sobre la mezcla y obviamente también ajustes sutiles para que comparemos también la mezcla con y sin el efecto y si colorea, qué tipo de color nos ofrece si nos acerca un sonido más pro, si al contrario nos deja un sonido más digital, qué sé yo vamos a escuchar eso empezamos a tener compresión y Gracias por ver el video. 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 Con esto cierro. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.